¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Y recuerden que el estilo no es algo con lo que se nace. Se aprende con el tiempo y en el camino. Estilócrata, todos hemos estado en alguna discusión en nuestra vida, y tal vez con personas que recién conocíamos o conocidos de toda la vida. A veces, esas discusiones no son lo más placenteras del mundo, pues podemos perder los estribos y caer en solo diatribas en la que ninguno de los dos está de acuerdo. Por ello, y para prevenirte de cualquier malestar ante una discusión, te diremos 5 frases que debes usar para ganar en cada discusión, con una simpleza y honor que hará al otro bando a darse por vencido. 1. No pretendo saberlo todo. Solo hablo de asuntos que sé que ganaré. Con esta frase, dicha por Chris Jamie, no solo demuestras confianza en ti mismo, sino también en tu posición y argumento durante la discusión, además de ser humilde ante lo que desconoces, pero que te mantienes en alto cuando se trata de lo que sí sabes. Tu contrincante no solo notará esa confianza, sino tu sencillez que puede dejarlo por unos segundos callado para responder. Pero ya lo tienes. 2. No se puede sacar a la gente de una posición en la que no razonaron. Frase del escritor Ben Goldacker, que es ideal para cuando tu oponente no admita su error en su argumento o posición de la cual no razonaron desde un principio, pero que aún se empeñan en defenderla. Si esta frase no abre sus ojos, entonces no tienes más que añadir y retírate con honor. 3. Nunca discuto cuando estoy ganando. Es una forma de decir la frase original de Laurel K. Hamilton, que te recuerda guardar tus palabras, argumentos y tiempo con alguien. Si tienes los datos, hechos y los argumentos lógicos en tus manos, no hace falta iniciar una discusión. No hace falta defender tu postura, que es la verdadera, y eso hacerlo ver a tu contrincante. No tiene posibilidad, y no hace falta perder más el tiempo. Oh, ya que estás aquí, aprovechamos para pedirte que te suscribas y actives la campanita, para estar al tanto de todos los videos que subimos al día. Ten por seguro que te interesará. Continuemos. 4. La fortaleza de tu agravio demuestra la debilidad de tu argumento. Derivado de la frase de Michel de Montaigne, El que fundamenta su discusión con ruido y mando muestra que su razón es débil. Usa esta frase cuando tu contrincante, en lugar de argumentar o razonar su postura, se valga de los insultos, gritos, sarcasmos y demás a tu persona o tu postura. No permitas que nadie te insulte o agravie en una discusión. Esa persona no está interesada en llegar a una conclusión para ambos, sino en solo humillarte. 5. Prefiero perder una discusión que entrar en una larga discusión para ganarla. Frase dicha por el tenista español Rafael Nadal, quien además de ser un hombre de pocas palabras, admite que una discusión es solo palabrería, y que algo realmente se gana no solo en la cancha, sino en los hechos. Hablar con necios no tiene ningún efecto positivo, ni mucho menos hace la diferencia. No te enfrasques en discusiones sin sentido. Mejor date por vencido y termina cuanto antes. Recuerda que el objetivo de la discusión no debe ser la victoria, sino el progreso de ambos al final de la discusión. Entonces, si tienes alguna otra frase que te ha hecho ganar una discusión, compártelo con nosotros en los comentarios. Sin más que agregar, si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Hasta la próxima, amigos.